El Espíritu Santo María Trono de la Sabiduría ruega por nosotros. El Espíritu Santo es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel, hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagaran lo que debían. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, jueves 11 de agosto, en el que la iglesia celebra, recuerda a Santa Clara de Asís, hoy nos comparten este texto del Evangelio de San Mateo. Tiene mucho que ver con esa tentación en la que caían los contemporáneos del Señor y también en la que pueden caer muchos de nuestros contemporáneos. Ese cumplimiento de la ley. Pedro, judío al fin y al cabo, ha aprendido desde pequeño la ley. Se acerca Jesús y le pregunta, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete? No sabemos si está presumiendo que él está dispuesto a perdonar hasta siete veces. ¿O está adelantando que tiene un límite su perdón? Jesús le contesta, no solo siete, sino hasta setenta veces siete. Si tomamos a rajatabla la ley, pues entonces el Señor nos permitiría cometer cuatrocientos noventa faltas, cuatrocientos noventa pecados y hasta allí. Y se acabó la misericordia, pero no, las cosas no son así. No es eso lo que él quiere enseñar. Y pone el ejemplo de un personaje que debe mucho. Y le implora a la persona a la que le debe, que le perdone. Y no le debía poco, le debía mucho. ¿Tiene compasión el acreedor? Claro que tiene compasión. Porque él pide que haya misericordia, le pide paciencia, le promete que le va a pagar todo. Prácticamente chilla por obtener el perdón. Y él, a su vez, también es acreedor. Y se encuentra saliendo precisamente del palacio de este acreedor que le perdona porque es misericordioso. Se encuentra a alguien que le debe. ¿Y qué sucede? También ese compañero le pide y le ruega que tenga paciencia y que está dispuesto a pagarle. Pero el otro, de manera bastante lamentable, le acaban de perdonar la deuda al infeliz. Y en lugar de tener misericordia, como tuvieron misericordia con él, lo mete a la cárcel. Aquí nos recuerda también el evangelista algo sumamente importante. Hay gente que nos está viendo. Y por supuesto a este personaje injusto lo están viendo. Y en realidad nos ven cuando cometemos injusticias y nos ven cuando trabajamos o actuamos de manera justa. Ahí también tiene que ver muchísimo que tengamos cuidado en esos ejemplos que vamos dando a los demás. Entonces, ¿qué había aprendido este personaje de esa misericordia y esa paciencia manifestada por su acreedor? No había aprendido nada. Entonces, lógico es que lo fueron, pues más que acusar, a informarle la manera de proceder que estaba teniendo con alguien que le debía, pero que no le debía al grado de la deuda que él tenía en un principio. ¿Y qué dice allí el evangelio? El acreedor, el primero, le dice, te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero. Y ordena que lo aprecien y no, y que no lo suelten hasta que pague todo lo que debe. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la misericordia, si llevaran un escor de lo que hacemos, incluso de lo bueno que no hacemos, ¿cuántas veces ya nos ha perdonado el Señor? Y a veces, ante situaciones que, lógico es, tienen que ver con la convivencia para con los demás, a veces nos comportamos como jueces implacables. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar al Señor? Y aquí digo al Señor, porque a veces le echamos la culpa de lo que va sucediendo en nuestra vida. Ni siquiera deberíamos pensar en ello. ¿Cuántas veces lo culpamos de lo que va ocurriendo? Cuando muchas veces nosotros somos los que vamos propiciando situaciones de injusticia. Él nos ha perdonado, no una, muchas veces. Y puede ser que no hemos aprendido de su misericordia. Pareciera que aprendemos más de la actuación violenta. Pareciera que aprendemos más de las acciones injustas que vamos observando. Y que vamos a veces también sufriendo. Dice Jesús, Eso mismo hará el Padre Celestial con cada cual, cuando no perdonen de corazón a su hermano. Y en ese sentido, queridos hermanos, podríamos recordar también la versión del Padre Nuestro que aparece en el Evangelio de Mateo, que utilizamos para las celebraciones litúrgicas. Perdona nuestras ofensas. Porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar al hermano? El Señor no dice que cuatrocientas noventa veces. El Señor quiere que vivamos en paz. Que nos encaminemos en ese sendero de justicia. Y si vamos nosotros experimentando su perdón, nosotros también debemos de perdonar, de aprender a perdonar. Para que nos encaminemos en verdad hacia esa justicia que el Señor quiere que haya en el mundo. Por ahí a veces hasta se llega a decir, porque hasta somos presumidos, la venganza no es mi fuerte. Y cuando vemos el actuar, quizá podríamos estar de acuerdo. Para muchos, la venganza no es su fuerte. La venganza no es su más grande debilidad. Eso vemos con el deudor frente al acreedor. Y se le olvidó que aquel al que le debía más había tenido misericordia de él. Y perdonar también nos ayuda a vivir en paz, a encontrar descanso, a recordar, sí, pero recordar sin que nos siga lastimando la equivocación de los demás. Por eso el Señor nos aconseja que debemos de perdonar, trabajar para perdonar siempre. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.